¿Qué tal chicos? De Primero Primaria ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos El día de hoy vamos a aplicar lo que hemos aprendido Ya ustedes van a empezar a trabajar un poquito solos Yo les voy a ayudar un poquito, les voy a explicar Y ya luego ustedes se quedan trabajando solos Veamos qué vamos a hacer el día de hoy Lo primero que vamos a hacer es cambiar de mapa Porque este mapa no nos va a servir para nuestro ejercicio del día de hoy Vamos a seleccionar acá otro mapa Vamos a dar clic en este icono Y acá va a abrir la ventana donde están todos nuestros mapas Vamos a elegir el que se llama Maze 2 Maze con Z2, eso significa laberinto, laberinto 2 Y le damos en abrir Y nos va a abrir este pequeño laberinto Que nosotros vamos a tener que resolver ¿Qué significa resolver? O sea que nosotros le vamos a dar las instrucciones al robot Para que se mueva hasta llegar acá A este, a la parte de esta baliza De este puntito verde El robot tendría que quedar aquí a la par ¿Sí? Aquí a la par debería de quedar el robot O sea movilizarse por toda la pantalla Hasta llegar acá Entonces ¿Qué tengo que hacer yo? Simplemente tengo que irle dando las instrucciones al robot Para que haga lo que yo quiero Y llegue hasta acá Bueno, lo primero que tendría que hacer el robot Es girar hacia acá, ¿verdad? Porque quiero que se mueva para... Yo, alguien puede decir que se mueva para adelante Pero yo quiero que se mueva hacia la izquierda ¿Sí? Que se mueva hacia la izquierda Entonces lo primero que tengo que hacer es decirle Izquierda Listo Veamos cómo va funcionando Yo puedo irlo probando las veces que yo quiera Por ejemplo lo puedo probar ahorita Para ver si ya hace lo que quiero Miremos Sí, le giro a la izquierda Entonces voy a continuar Ahora quiero que avance dos pasos Entonces adelante Dos Bueno, regresémoslo al inicio Y miremos si hace lo que yo quiero A la izquierda Y se mueve dos pasos Excelente Ahora vamos a ver Quiero que gire para acá Entonces si el robot está viendo hacia acá Su derecha es esta Entonces sí, quiero que gire a la derecha Entonces le digo derecha Recuerden que le ponemos número Solo a adelante Y atrás Derecha e izquierda No necesitan número Entonces ahora veamos Quiero que gire a la derecha Miremos si ya lo hace Gira a la izquierda Avanza Gira a la derecha Bueno, ahora quiero que avance uno Solo quiero que avance dos pasos Entonces le vamos a poner acá Que adelante Dos pasos Bueno Ustedes tienen que seguirle dando Las instrucciones al robot Instrucción por instrucción Para que llegue A este punto de acá Entonces Cada vez que ustedes vayan poniendo Una instrucción Van comprobando A ver como les va quedando Vean ahí a gira Y acá La siguiente instrucción sería Izquierda Avanzar Adelante dos Perdón Sí, adelante dos Derecha Adelante dos Izquierda Adelante cuatro Y así sucesivamente Ustedes van a ir Dándole todas las instrucciones Al robot Para que llegue A este punto Bueno Cuando terminen Por favor Necesito que me manden Una captura de pantalla Pero que en la captura de pantalla Se vea Tanto Esta parte del robot Como también Se miren bien Las instrucciones Para que yo mire Que si están bien Estas son las instrucciones Cuando tomen la captura Me la manden A Cloudroom Por favor Para que yo pueda calificarla Y eso sería todo Nos vemos En la siguiente clase